Hoy estoy tan cansado, hoy estoy tan cansado Quisiera aferrar los ojos para olvidar todo lo que ha pasado Hoy estoy confundido, hoy estoy confundido Y no puedo dejar de nadar de vuelta si no, no le encuentro sentido Estoy harto de hablar y que no sirva de nada Harto de oír siempre las mismas palabras Harto de ver que con qué malgastado estoy cansado Hoy estoy tan cansado, hoy estoy tan cansado Que quisiera dormir y no volver a dudar si estoy equivocado Hoy estoy tan perdido, hoy estoy tan perdido Que no quiero pensar, no solo quiero llegar y quedarme dormido Estoy harto de hablar y que no sirva de nada Harto de oír siempre las mismas palabras Harto de ver que con qué malgastado estoy cansado Y ya lo sé que siento por dentro Solo sé que he perdido el tiempo ¿Por qué tengo que aguantar tanto dolor? Ya no sé qué siento por dentro Solo sé que he perdido el tiempo Porque tengo que aguantar tanto dolor Estoy cansado Estoy tan cansado Quisiera cerrar los ojos para olvidar Todo lo que ha pasado Quisiera cerrar los ojos para olvidar Quiero dormirme a tu lado Muchas gracias